En estos días ha sido tendencia en la comunidad cubana, destino positivo, es decir, destino tol, que invitó al Insurreto, uno de los reggaetoneros más reconocidos de Cuba, pero Pero esto trajo adjunto que Candyman, el pionero del reggaetón cubano, se metiera con el Insurreto y no estuviera de acuerdo con cosas que estuvo diciendo, y nuevamente destino lo invitó y han hecho como un show mediático al respecto de la figura del Insurreto y de Candyman. Ustedes me traen aquí al programa cuando ustedes ven que hay una candela que se le puede sacar chispa. Hoy quiero conversar de esto y centrarme más en destino, dar mi opinión, decir lo que yo creo, sobre destino positivo y el impacto que está teniendo en la comunidad cubana. Un dominicano que está haciendo lo que no han podido hacer los mismos cubanos. Vamos a conversar un poco de esto y aquí hablando boberías de destino positivo. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando boberías. Síganme en mis redes sociales, comparte el contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias, está por allá abajo, ahí me puedes apoyar y muchísimo. Y gracias a este botón te voy a hacer un agradecimiento a Carlos Martínez. Carlos, muchísimas gracias, doble, porque además la donación fue doble. Muchísimas gracias, hermano, por el donativo al canal. Gracias a todos los que me ven, a los que dan like, a los que comparten. Por supuesto, gracias a todos ustedes. Continúa creciendo esto que es. Hablando boberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días para salir por este día. Hablando boberías. Hablando boberías. Adorado por muchos y criticado por la gran mayoría de los youtubers cubanos, está Destino Positivo. No, así no. Este chamaco que tiene un carisma tremendo, aunque tiene quizás un vocabulario muy dominicano y con palabras que a veces dicen correctamente, tiene una gracia tremenda. Y por supuesto, sabe llegarle a la gente. Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino. Destino ha sido criticado muchísimo por la comunidad cubana, por los youtubers generalmente, que lo ven como un intruso metido en esto de la comunidad cubana, hablando de cosas que quizás desconoce. Y precisamente de eso quiero conversar hoy. Dar mi opinión, aunque ya si han visto programas anteriores míos, deben saberla más o menos. Pero decir lo que yo creo de un dominicano que está metiéndose en la cultura cubana, en la comunidad cubana y haciendo lo que no han sabido hacer los mismos cubanos que tienen este tipo de plataforma. Lo primero que yo comencé a ver de destino es estos chistes que pone en sus redes sociales. Lo primero que yo vi de destino fue este tipo de cosas. Ya después que me adentré en esto de YouTube que comencé a buscar contenido, él tenía un programa que se llamaba igual Destino Tor, que vino después Miami Tor, por un programa y un problema que tuvieron con Julián Oviedo y una cosa de estas. Igual con este mismo socio que hace el programa con él, Fernan. Nos brindan una segunda oportunidad. Decirles quiero aquí que soy más artista que político, nuevamente te digo. Y Destino, siendo dominicano, sin dominar al 100%, la cultura cubana ha sabido cómo adentrarse en esta comunidad. Yo lo veo de esta manera. Una gente que sabe cómo colarse, cómo llegarle a las personas, cómo crear contenido polémico. De hecho, lo está demostrando. Está haciendo un show ahora mismo con esto de Cándima y el Insurrecto. Y está haciendo lo que no han logrado hacer los mismos influencers cubanos. Todavía no te queda claro. Hay muchísimos youtubers cubanos, pero generalmente se dedican a la política o tratan de imitar a los ya establecidos, haciendo básicamente lo mismo. Y Destino vino a ser algo diferente. Con su joderera dominicana y con su carisma, porque definitivamente tiene un carisma tremendo, se logró colar. Definitivamente se coló. Destino dice, estaba no, estaba no, estaba no. Cuando estaba no, estaba no, estaba no. Hablo poquito español. No, así no. Les voy a contar algo. Cuando yo hice el programa de Roberto San Martín, el hijo de Susana Pérez, donde estuvo criticando que Destino decía, estaba no. En vez de decir estábamos, Destino se comunicó conmigo. Ya lo había hecho anteriormente. Es decir, hemos tenido comunicación en otras ocasiones y me parece, por lo poco que me he comunicado con él y por lo que veo, un tipo espléndido, una gente tan sencilla, tan natural. Y ahí está la clave del éxito. Sí, la clave del éxito es la naturalidad con que tú puedes hacer algo, ser tú mismo. Si tú eres una persona apática, si tú eres una persona creyentona, si tú eres de este tipo de gente que se cree, que se la sabe toda, estás destinado al fracaso. Si tú eres una persona, en este caso, como Destino, que no está para nada, que le da igual si dice una palabra bien o la dice mal, que lo que le interesa es llevar un contenido y tiene un carisma tremendo, porque precisamente se trata de eso, de su sencillez, de su humildad, está destinado al éxito y lo está demostrando. Recuerda una canción de Residente que decía, tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Y esto mismo es aplicable a Destino. Tuvo que venir un dominicano a darnos clases de cómo se hace un show. ¿Cómo? Tienes que prepararse bien, prepararte para que tú no pierdas la plata. ¡Vome música, vome música, vome música! ¡Ey, espérate! ¡Vome música! ¡Vale! ¡Súbeme eso un poquitico! ¡Vale! Ahí creo que está la clave del éxito de Destino Positivo. Igual, con su socio Fernan, creo que los dos hacen un complemento, pero por supuesto, Destino es la figura fundamental y principal de su imagen, de su programa. Dicho todo esto, está además decir que a mí me cuadra un mundo lo que hace. ¿Será criticado o no? Cuando lo de Otavola, yo dije que para mí había quedado como un poco no mal, porque es una gente que desconoce de muchísimas cosas de Cuba. Para las personas que no son cubanos, les es muy complicado entender cómo funciona esto aquí. Pero creo que Otavola le dio como que un repaso de lo que es tener agilidad mental a la hora de responder y cómo llevar una entrevista. ¡No! ¡Uh! ¿Pero qué es eso? Pero no obstante a eso, Destino es excelente en lo que hace. Felicidades para Destino, hermano. Te mando un abrazo grandísimo. Ojalá pueda estar yo pronto en Miami para sentarme en tu programa o que tú vengas al mío. Poder conversar un poco porque me parece que nos vamos a llevar bastante bien. Ojalá me llegue el parón, aunque la cosa está súper enredada con lo del parón, pero no me han denegado todavía. Ojalá llegue. Si alguien del parón me está viendo, caballero, búsquenme. No me llamo Manolín Vázquez. Busquen ahí a ver si me adelantan la cosa. Que hace falta salir de aquí. Me tengo que ir. Y no es por mí. Contigo está mi corazón. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Quiero despedirme con una reflexión. Y anótenla, porque está bien interesante. Y esto va aplicable, por supuesto, a lo que hemos estado hablando hoy. Si te copian, es porque eres un ejemplo. Pero si te critican, es porque no te pudieron copiar. Llévense esa. Déjenme saber qué creen ustedes de destino positivo. Déjenmelo saber en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí. El botón de súper gracias es ese que está ahí abajo. Ahí me puedes apoyar muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! Hablando Boberías fue una presentación exclusiva de Manuín Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Hablando Boberías. Hablando Boberías. Esto es mi estilo de hablar. Hablando Boberías. Poniendo el corazón. ¡Gracias!